¿Qué tal? Rayados y Tigres hoy arrastran miserias tácticas con dos entrenadores que están mejor preparados para el discurso que para darle un real sentido futbolístico a sus equipos, teniendo en cuenta el tamaño de sus planteles. Hoy ni Tigres ni Rayados están con la suficiente autoridad moral para sentirse superior al otro porque futbolísticamente también comparten esa pobreza estructural que a la larga no les garantiza resultados. Tanto Herrera como Aguirre tampoco pueden sostener argumentos creíbles porque nada coincide con lo que dicen y también hay que decirlo, ninguno de los dos entrenadores está a tono con ese perfil que históricamente ha identificado a los equipos y obviamente ni con el gusto de la gente. A ver, Tigres es un equipo que ataca con singular alegría pero sus recorridos defensivos son extremadamente peligrosos e indecentes, propios de un equipo amateur plagado de puntos grises que lo exponen en cada ataque adversario. Bueno, con un planteamiento, suicida sí, sus garantías se reducen a nada. Rayados hace un gol y lo cuida como trofeo de guerra. Cuando sucumbe ya no se levanta, Rayados parece tener miedo a ganar. Rayados juega como piensa Aguirre quien días atrás dijo que lo único real en el fútbol son los números y que eso de jugar bien, bueno, nadie se acuerda. Más claro, ni el agua. En fin, lo único que se le pide a Rayados y a Tigres en el clásico es que mínimamente tengan la seriedad para jugar a la altura de lo que tienen.